El fiscal Mola pidió que se conociera en las cámaras de seguridad, etc. Pero antes había pedido en migraciones que informe, qué viajes, qué ingresos y salidas del país tuvo Insaurralde en toda su vida prácticamente. Y desde el 99. Ah, y desde el 99. Acá igual este informe que hicimos es desde 2001. Hicimos un pequeño recorte. Bueno, tres años. Bueno, sí. Tres años. Por eso nos llegamos a los 200 viajes que se completan. Igual, mi pregunta siguiente. ¿Quién da la información? Migración. No lo dan migraciones. No. No, no. Por eso pregunto, ¿quién da la información? No es migraciones la que lo dio. Yo el facsímil que vi dice migraciones. Sí, no, pero pará. Una cosa es que diga migraciones porque la base de datos es de migraciones. Ok. Pero migraciones dice que no recibió nunca ningún oficio de la justicia pidiéndole datos. ¿Qué pasa? Fiscales y jueces tienen clave de acceso a la base de migraciones. Ellos pueden entrar y pueden mirar los datos. Muchas veces igual le piden a migraciones por un oficio porque a veces no es fácil interpretar todos los datos de la base de migraciones. De hecho, no es fácil para nosotros, por lo menos. No, por eso. Tenés que conocer el sistema, tenés que saber cómo se inscriben los vuelos, todo lo que quiere decir cada código. Ellos tienen la clave para acceder, la justicia puede acceder, pero muchas veces igual le pide a migraciones fundamentalmente para hacer interpretación. Migraciones no recibió todavía ningún oficio. Por eso, ¿quién da a conocer esto? ¿De dónde surge? Bueno, bien. Te digo por qué. Porque esto es información privada. O sea, ¿de dónde surge? Uno entiende que la fiscalía ingresa, igual es muy fácil saber quién ingresó, puede tenerse el acceso a cada código. Esto evidentemente viene del lado de la justicia y de la fiscalía. Pero por eso pregunto, porque hay cosas que tal vez haya que tener otra lectura de esto, que capaz todavía compromete mucho más a Insaurralde. Bien, buen dato el que aportás. Esto que estamos mostrando está en el expediente, es un oficio judicial, es parte del escrito que presentó Sergio Mola, que además pide las cámaras de seguridad que tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Insaurralde yendo y viniendo por E6. Porque, por eso, esto debe ser la fiscalía entrando con su código, bien, eso es completamente legal. Y debe surgir de ahí. Insisto, de migraciones no salió. Porque después aquí hay cosas, algunas se explica, por eso además pide las cámaras. Porque quiere chequear que realmente... Llamaba la atención los vuelos de Colombia. Yo explicaba de qué se trata esto. Avianca es una de las líneas que vos podés conseguir mejor precio de pasajes. Pero tenés un hub, que es en Colombia. Este no es el destino de Insaurralde. Este es el hub, donde de acá se fue al Caribe, a Estados Unidos, a Europa. Pero, evidentemente, ha volado mucho por Avianca. Pero no es que va a Colombia y se queda en Colombia. Muchos vuelos son por Avianca. Cuando vos sacás un vuelo por Avianca y querés ir a Estados Unidos en general, es hub Colombia. Hacés escala en Colombia, igual que en Copa vas a Panamá. Entonces, tenés mejores precios, pero tenés esto. Por eso te aparece tanta cantidad. No es que fue a Colombia y yo, uy, ¿qué hace en Colombia? No, hermano, en Colombia escala y dio a otra cosa. Lo que dicen estos registros es, exactamente, es al lugar de procedencia o de vuelta. Exacto, a la primera escala. Y después lo que hace ahí no sabemos más nada. Exactamente. Y de ahí se puede ir a otro lugar o lo que sea. Y la otra aclaración sobre estos números es que no es que hizo 47 viajes a Colombia, sino que son... Ida y vuelta. Ida es uno. Vuelta cuenta como dos. Y algunos destinos que llamaron la atención. Bueno, en el caso de Uruguay, donde está ahí abajo 26, muchos, unos 10 vuelos son en vuelos privados. Otro de los datos que llamó la atención. Tienen que empezar a buscar cuentas en Uruguay, ¿eh? Tal cual. Hay algunos que están sin información, algunos viajes sin información. Llamó la atención a las Islas Palau, que es, esto es, las Islas de Oceanía. También un destino exótico, raro. Y Brasil 20, Chile 28, Colombia 47. Recordamos, solo Ida se cuenta. Estados Unidos 19. Estos viajes son, en estos números que estamos presentando, son de 2001 en adelante. Lo que figura en el expediente judicial es desde 1999. Y la gran mayoría son después del 2014. Y 22, 23, por ejemplo, o mejor dicho, si querés, con este gobierno. 19, 23. Sí, no me acuerdo del número exacto. Pero están por fecha todos. Pero están todos por fecha. Detalla si son ingresos o egresos. Detalla también cuál fue la compañía por la que voló. O si fueron vuelos privados, que también está detallado. La mayoría de los vuelos privados, como te decía, son a Uruguay. Sí, lo que pasa es que en Uruguay te tomás un vuelo de línea después, ¿eh? Y no queda registro. Tal cual. Y lo que también se ve es... Mucho político en la Argentina cruza Uruguay, vuelo a Montevideo y se va. Pero esto, a ver, es porque vos cruzás Uruguay, te vas a Uruguay. Pero en Uruguay te sacaste un pasaje y no figura en la Argentina. Y después volvés a Uruguay y volvés a cruzar a Uruguay para acá. Y chequeando las fechas, lo que sí se ve también es mucho vuelo de un día, dos días de ida o vuelta, especialmente fin de año. Se ve que Insaurralde pasaba mucho fin de año en Punta del Este. Mucho se veía de eso, ¿no? Especialmente en el último tramo. Y se ve también una discontinuidad de los viajes en el periodo de la pandemia. Lógicamente, ¿no? Yo te pregunto, lo de las fechas, ¿por qué? Digo, este muchacho está ganando un millón de pesos. O estaba ganando un millón de pesos. Sí. Cualquier viaje de esto, por más barato que sea, no lo cerrás por menos hoy de 400, 500 mil mangos. Va a empezar a hablar. Entonces. Bueno, ¿y los vuelos privados? Bueno, eso es olvidato. Allá revisábamos. Eso es olvidato, pero está bien, pero acá tenés comprobante, pasaje, todo. Decís, ¿dónde sacaste la plata? Por eso la causa tiene que ver con enriquecimiento ilícito, entre otras cosas. Exactamente. Bueno, y un juez, y ayer también hablábamos del juez Villena. Juez Villena que dice que se excusa de estar esto y se pasaría al juzgado de Ernesto Kreplak en La Plata. Ayer hablábamos de esto. ¿Dónde tenía que tener competencia estas causas judiciales? Si en Lomas de Zamora, donde vive Insaurralde, si en Comodoro Pi, por ser temas de lavado de dinero, o si tiene que tramitar en La Plata, que es donde Insaurralde era funcionario hasta hace unos días. Bueno, novedades judiciales. Bien.